Hola mis cuervitos, les mando un video que es un comercial que me parece muy, muy, muy interesante. Se los muestro después de esta cortinilla, no sin antes pedirle, si les ha gustado mi canal, suscríbanse y compartan. Eso me ayuda muchísimo a seguir con esta labor. Gracias, gracias, gracias. Esto es el mundo de la muerte. ¡Ah! 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 ¡Ah!